Todos sabemos que los animales hacen cosas extrañas, solo que la mayoría de las veces estos comportamientos tienen una explicación lógica que tiene que ver con la naturaleza de dicho animal. Sin embargo, hay ocasiones donde estos hábitos no tienen explicación, y es eso lo que veremos aquí. Porque en esta ocasión, en Top Man, te presentamos aquellos comportamientos animales que la ciencia no puede explicar. Número 5. Animales suicidas. Los animales buscan mantenerse con vida por encima de muchas cosas. Los únicos casos donde un animal puede afrontar a la muerte es en defensa de sus crías o comida. Sin embargo, su instinto es de supervivencia. Es por ello que el suicidio en el reino animal es algo totalmente extraño. Entre los casos de suicidio animal está el caso de los perros que se tiran de un puente. Por otro lado, en Suiza se registró el mayor suicidio de vacas lanzándose por un acantilado. Y en la India, cada año, un gran número de aves se estrella contra el piso sin explicación, muriendo al instante. Algo muy curioso, y a la vez, aterrador. Número 4. Las abejas están desapareciendo. Tal vez a primera vista, esto no te parezca la gran cosa, pero las abejas han estado reduciendo su población mundial drásticamente desde el año 1972. Donde en el 2006 hubo un descenso radical, algo que se ha hecho cada vez más notorio, algo que no tiene una explicación contundente. Las abejas son uno de los eslabones principales de la vida en la Tierra, ya que sin ellas no existiría la polinización. Uno de los fenómenos que ayuda a mantener la vida vegetal en todo el mundo. Esto resultaría fatal para todo ser vivo alrededor. Una teoría premisa que esto ocurre por los pesticidas usados en todas partes del globo. Número 3. Las vacas se forman cuando comen. La mayor parte del tiempo, las vacas están en la pradera pastando. Muchas veces las vemos cuando pasamos por el campo. Pero si vemos las vacas desde arriba, notarás que estas hacen formaciones peculiares durante su ingesta de alimento. Hay teorías que dicen que esto lo hacen porque se posicionan según el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, es solo una teoría y no está aprobado científicamente por qué las vacas hacen formaciones en conjunto cuando están comiendo. Número 2. Las ballenas cantan más grueso con el pasar del tiempo Durante los años 60, se iniciaron grandes estudios de vida marina. Estos incluían micrófonos para tomar muestras de sonido de las profundidades. Con ello, se toparon con los cantos de ballena azul que, con el pasar del tiempo, los científicos se dieron cuenta que ellas entonaban más graves con el pasar de los años. Algunos estudiosos del tema sugieren que esto se debe al calentamiento global. Pero cabe destacar que las ballenas azules poco les afecta a esto, por las zonas del mar que suelen frecuentar. Al día de hoy, este fenómeno de tonos bajos sigue dando de qué hablar. Número 1. Las hormigas tienen inteligencia colectiva. Durante siglos, las hormigas han logrado impresionarnos en todos los sentidos. Y a pesar de que su comportamiento tiende a variar según especie, estas pequeñas tienen algo en común. Y es que ellas tienen inteligencia colectiva. Esto quiere decir que no importa el tamaño del grupo, siempre estarán sincronizadas. Cuando un grupo de hormigas tiene que crear un nido rápidamente, éstas juntan su esfuerzo para lograrlo más rápido, obteniendo los mismos resultados que si lo hicieran en un tiempo más largo. Esto demuestra que pueden actuar como una masa uniforme, totalmente consciente. Zona cero. Animales que predicen desastres naturales. Muchos animales tienden a predecir según su comportamiento desastres naturales. Por ejemplo, los pájaros empiezan a escapar momentos antes de un temblor, los perros ladran antes de una tormenta, incluso pequeños roedores se tornan nerviosos momentos antes de un tsunami. A pesar de que este comportamiento puede tener cierta lógica y algunas teorías, es uno de los que más es discutido por biólogos y científicos. Por lo cual, es otro comportamiento que la ciencia no puede explicar. ¡Gracias!